Hola, hoy vamos a entrevistar a uno de los grandes delanteros españoles de la última década. Campeón de Europa con la selección española en 2012, campeón de la Premier con el Manchester City en 2014, dos veces máximo goleador español en primera división. Este Vallecano de 35 años ha regresado a nuestro fútbol para jugar en el Cádiz, ascendido esta temporada, después de cuatro años repartidos entre Inglaterra, Turquía y Arabia Saudí. Saludamos a Álvaro Negredo, que ya nos ve y escucha desde Cádiz. Bueno, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando el fútbol en los tiempos del coronavirus? Bueno, creo que es un poco diferente para los jugadores, para los aficionados al fútbol. Creo que esto es un deporte también para la gente, de la afición, y el no poder estar con ellos, que no te estén podiendo arropar en muchos momentos, es difícil. Luego, aparte, pues, tema pre y pospartido, se nos está haciendo un poco raro la situación, el tener que dar las charlas en el campo, el no poder usar las camillas antes de los partidos para, bueno, pues la gente que se trate, etcétera. Y es un problema que, bueno, pues estamos intentando llevar de la mejor manera posible, pero, bueno, creo que está afectando un poco también al fútbol. Después de cuatro años has vuelto a la Liga Española. ¿Por qué el Cádiz? ¿Qué te hizo decantarte por el Cádiz? Porque seguro que habrás tenido más ofertas. Bueno, sinceramente, de España no he tenido, no tuve más ofertas, pero es cierto que el Cádiz llamó muy pronto a mi puerta, ¿no? Es cierto que ellos antes, incluso de conseguir el ascenso, ya estábamos en comunicación, ya estábamos hablando y desde el primer día lo he dicho, que mi cuerpo me pedía seguir compitiendo al máximo nivel, estaba en una liga inferior, estaba en una liga que, bueno, pues tiene muchas otras cosas, pero la deportiva es la que al final al futbolista le hace sentirse importante y quería eso, quería volver a una liga, quería un nuevo reto para mí, un club como el Cádiz con tantos años de historia, con tantos años sin poder estar en la máxima categoría y quería tomar ese, afrontar ese paso como un reto personal también. Beatriz Anillo, nuestra corresponsal en Cádiz, te pregunta. Hola Álvaro, me gustaría saber cómo estás viendo al Cádiz en lo colectivo en este inicio de la competición, tras su regreso a la primera división, un equipo además que ha variado bastante poco en relación al equipo que había en segunda división y que de momento está sorprendiendo. Un saludo. Bueno, lo estoy viendo francamente bien, creo que estamos compitiendo muy bien, el equipo, salvo el primer partido que no respondimos de la mejor manera, el resto del partido sí hemos tenido nuestras opciones, hemos dado muchísima guerra, estamos jugando a un nivel bueno, todavía se puede creo que un poco más, todavía la plantilla hasta el día de hoy no estaba cerrada y bueno, pues ya tenemos a todos los componentes que vamos a formar parte de esta plantilla hasta diciembre de momento y luego pues creo que el equipo está en una dinámica buena de querer tirar para adelante a pesar de muchos compañeros de esa experiencia en primera división pero que te dan otras cosas que bueno, que en este caso los veteranos pues sí podemos dar. Javi Gómez Matallanas, corresponsal de fútbol de ASS, te pregunta. Hola Álvaro, encantado de que hayas regresado a la Liga Española con el Cádiz. Tenía una duda, la rabona que hiciste el otro día contra el Sevilla fue un adorno, una frigoridazo, fue la única manera de rematar, que rematan mejor de esa manera que con tu pierna derecha, porque yo te la he visto hacer desde pequeño desde que estabas en la escuela de la AFE y decían algunos que si te habías adornado, ¿era la mejor manera de rematar esa rabona? Gracias Álvaro. Bueno, la gente, me lo ha dicho mucho la gente, que era un adorno, pero el que me conoce sabe que soy zurdo cerrado, el que me conoce pues el balón incluso venía un poco hacia atrás, no venía en línea recta hacia mí, es cierto que si hubiese venido en línea recta probablemente lo hubiese dado con la derecha porque es más cómodo, pero los zurdos somos así y más los que pensamos que solo tenemos una pierna y creía que el recurso era bueno, me equivoqué, pero bueno, es una acción que ya pasó y bueno, pues no te voy a decir, la volveré a remitir porque bueno, la jugada es diferente. Tampoco vi que el jugador del Sevilla estaba en el suelo, yo vi que le gané la posición pero tampoco me di cuenta que él se había caído porque yo estoy mirando el balón. Entonces, si yo en ese momento sé que el jugador está en el suelo, igual me hubiese dado tiempo a hacer otras cosas, pero como al final en el área tienes que hacerlo todo muy rápido porque, bueno, pues tienes los contrarios encima y pensé que era la mejor opción. Tú has firmado con el Cádiz, si no me equivoco, un año con otro opcional, evidentemente es muy pronto todavía porque acabas de tapizar en el club. ¿De qué depende que sigas? Bueno, en primer lugar, que permanezcamos en primera división, ese es el objetivo con el que hablé, después se podría hablar si el club no consigue el objetivo, pero mi objetivo es estar aquí todos los años posibles, hablé con el presidente que fue con una de las personas que más estuve hablando durante este periodo de negociaciones y, bueno, pues aparte de la amistad que nos une porque ya nos conocíamos de la época de Sevilla, ojalá que pueda estar muchos años aquí en la primera categoría con el Cádiz porque eso será que para todos ha salido bien. Al hilo de esto que te comento, dos compañeros te quieren hacer sendas preguntas. Carlos Forjan es el compañero de la sección del Madrid de ASS, te pregunta. Hola, ¿qué tal Álvaro? De Vallecano a Vallecano, se ha hablado mucho en los últimos años de que el Rayo ha estado ahí intentando recuperarte, que volvieras a la que fue tu casa en tus inicios. ¿Hubo algo de cierto en eso? ¿Hubo alguna posibilidad real de que recalaras de nuevo en el Rayo Vallecano? Y al hilo de eso, ya a nivel personal tuyo, ¿a ti te gustaría, te haría ilusión volver a vestir la camisa frangirroja antes de colgar las botas? Bueno, allí empezó todo para mí. Es cierto que desde que yo salí de allí no he tenido nunca una oferta en firme o una palabra del club para que yo vuelva. Es el club de mi vida, el de mi padre y socio del Rayo Vallecano, entonces yo le tengo un cariño muy especial, pero nunca ha habido esa opción para poder volver porque nunca hubo esa oferta. Y Agustín Martín, también compañero de la sección del Madrid, te pregunta. Hola Álvaro, buenas tardes. Has jugado en España, has jugado en Inglaterra. ¿Te gustaría otra aventura, por ejemplo, la Liga Americana, la Liga Asiática como Japón, China? Muchas gracias. Bueno, no puedo decir de esta one me veré, pero al haber estado ya tanto tiempo fuera, porque para mí se me ha hecho largo estos cuatro años, con mi edad también no creo que esté, quiero competir, hasta que las piernas me den, quiero competir al máximo nivel. En el momento que eso del otro fútbol te cansas un poco, al final son ligas exóticas, son ligas diferentes y si a los 35 el cuerpo me pide competir, creo que es una decisión que he tomado de volver para estar a este nivel hasta que me dé el cuerpo y después veremos qué pasa. Pero bueno, no te puedo decir que sí ni que no, pero no lo descarto ni lo afirmo. Vamos un poco con tu dilatada trayectoria. ¿Qué queda de aquel chico que empezó a despuntar en el Colegio Salesiano en Ciudad de los Muchachos o en el equipo de Aje? ¿Qué queda de aquel muchacho? Bueno, principalmente los amigos, que los conservo de esa época, que para mí creo que es importante. Las ganas de un niño de querer jugar todo el día en la calle, de querer estar todo el día con la pelota, con los amigos, disfrutando, que al final es como tiene que ser aquí. Es cierto que aquí hay unas normas, hay un entrenador, pero es cierto que también que para mí lo más bonito del fútbol es eso, divertirte. En el momento que no te diviertas con esta profesión, creo que es el momento de dejarlo y yo quiero seguir divirtiéndome durante mucho tiempo. ¿No haber triunfado en el Madrid puede decirse que es una de las grandes frustraciones de tu carrera? No, yo lo intenté de todas las maneras. A mí me tocó una época en donde había muchísimo delantero, había, después de yo, por ejemplo, venir de Almería, había seis delanteros y en ese verano acababa de llegar Benzema, Cristiano Ronaldo, estaba Raúl, estaba Higuaín, estaba Van Nistelrooy, yo tenía 20, 21 añitos. Entonces, para mí no es una frustración saber cuál es mi sitio y mi sitio no estaba ahí en ese momento. En Almería en un primer momento me abrió las puertas, después en Sevilla y no me arrepiento de nada porque he sido feliz donde he estado y allí no tuve esa oportunidad, que es cierto, pero no me siento tampoco frustrado por ello. El fútbol es así, en unos sitios se triunfa, en otros no y hay que seguir. Otra de esas espinitas que tienes en tu carrera, ¿puede haber sido quedarte fuera de la lista del Mundial de Sudáfrica? Bueno, eso fue un momento duro para mí porque creo recordar que en ese momento fui uno de los máximos goladores de la Liga Española. Creo que ese verano fue cuando conseguí el trofeo Zarra, fue un momento duro porque quería estar con la selección, quería intentar participar o incluso estar allí convocado con todo, pero no pudo ser. Estuve en una Eurocopa, se ganó y para mí eso ya es muchísimo como jugador. Entonces, es una espinita, sí, pero bueno, tampoco se le guarda rincón a nadie porque al final el trabajo del seleccionador es muy difícil y tiene que elegir a 23 nada más. Tú has estado de muchos equipos, Álvaro. De todos los estrenos y debuts que has tenido con esos equipos, ¿cuál es el que te ha provocado más emoción? ¿En el que has estado más nervioso? Bueno, creo que el debut con el Almería, en Riazor contra el Depor, creo que para mí era el primer partido en primera división, contra un equipo como el Deportivo en su campo y nosotros un equipo recién ascendido con muy pocos jugadores que habían jugado en primera división. y bueno, pues el partido transcurrió muy bien porque, bueno, nada más, creo que fue un minuto 13, 14, yo abrí el marcador y hicimos un partidazo increíble y fueron 0-3 y para mí ese es el debut con el que me quedo. ¿Con qué gol te quedas? ¿Con el primero de la Champions? ¿Con el primero en primera o con el primero de la selección? Bueno, me quedo con todo, porque al final es una participación en cada torneo distinto, ¿no? Creo que el primero de la Liga con el Almería fue muy importante para mí para coger esa confianza que luego tuve durante todo el año. Luego el primer gol con España fue contra Bosnia, hice doblete, creo que ganamos 2-5, creo que fue. También fue muy importante porque era de clasificación para la Eurocopa. Creo que han sido goles muy importantes para mí personalmente, en los que me han ayudado a crecer también y luego donde también he tenido muchos errores, que eso es de donde más aprendes, no de los goles. ¿Y con cuál te quedas que según lo ibas celebrando ibas diciendo vaya chicharrazo que he metido? Bueno, creo que el de Almería de la falta con Corona, que él me la levanta. No pensé eso porque estábamos muy cansados y se me subió el gemelo en la celebración del gol, entonces no pude pensar mucho. Pero bueno, mientras que corría y estaba pensando en lo que hacíamos durante el entrenamiento, que no nos salía ninguna vez, incluso algún compañero antes de lanzar me decía que se estaba loco, que ayer no había metido ninguna, que cómo iba a hacer y bueno, salió en el momento que tenía que salir. Oye, tú has tenido muchos entrenadores, Álvaro. ¿Con cuál te hubiera gustado trabajar que hayas pensado este me hubiera hecho mejorar y que no has podido trabajar con él? Bueno, he tenido muy buenos entrenadores. He tenido gente que me ha aportado mucho, otros un poco menos, pero al fin y al cabo me han aportado en un otro sentido. Creo que hay que quedarse con lo positivo de todos ellos, que te hayan ayudado o que te hayan dado esa oportunidad, pero un entrenador que a mí personalmente me gusta es Mourinho. Creo que exprime al máximo al jugador, saca el mejor rendimiento y muy pocos jugadores hablan mal de él. Puede tener un carácter diferente al resto de entrenadores, pero al final cuando todos los jugadores o casi todos los jugadores hablan bien del entrenador, es por algo. ¿Qué entrenador te ha marcado más en tu carrera? Para mí Emery siempre me marcó mucho, me marcó mucho porque he tenido muchísimos, pero como es uno de los que más he estado en diferentes equipos, tanto en el Almería como en el Sevilla, creo que es un entrenador que me ha marcado mucho por su forma de estresarse, por su forma de ser, de vivir el fútbol y creo que eso es importante para cómo hacía llevar un vestuario. Al final él ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera y es el que me dio la oportunidad de ir a Primera División con el Almería. ¿Con qué jugador te hubiera gustado compartir equipo y vestuario? Bueno, he tenido muy buenos compañeros, muy grandes en el City, en el Sevilla, pero bueno, creo que con Raúl he estado, pero no he estado tampoco en el día a día mucho tiempo, pero sí porque subía con el filial, pero era un jugador que a mí me encantaba y lo que era como capitán del Real Madrid, y creo que eso a la gente o a mí personalmente me hubiese encantado poder estar más tiempo con él. Joaquín Maroto, el corresponsal internacional de ASS, te pregunta. Hombre, qué alegría. Negredo en la Liga Española otra vez. Negredo y Soldado, los delanteros del Castilla, los viejos rockeros nunca mueren. Álvaro, de verdad, de corazón, ya sabes que me alegro mucho de saludarte y me gustaría saber si la Eurocopa que ganaste en el año 2012 con la Selección Nacional de España ha sido quizá tu mayor alegría deportiva. Te mando un abrazo y espero ir a verte pronto a Cádiz. Sí, sí, es una alegría impresionante, ¿no? Estar con ese grupo que era increíble. No jugué mucho, pero para mí el estar allí con ellos, el día a día, el convivir, los entrenamientos con ellos, era un premio, ¿no? Entonces ya si encima, al final de todo, se consigue ganar la Eurocopa, para mí el sueño era ya imposible de superar. Aparte creo que jugué la semifinal contra Portugal y fue un sueño espectacular para mí. Tomás Roncero, el redactor jefe de la sección del Real Madrid, te pregunta. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás campeón? Dos cositas. Tú has estado en los equipos más grandes, has estado en el Madrid, en el City, en el Sevilla y está en la selección española. Entonces, me gustaría saber con qué te hubiera gustado más si pudieras elegir con el general para haber podido ganar. ¿El Mundial de fútbol con España o una Champions con el Madrid o el City? ¿Una Champions o Mundial? Creo que te va a faltar porque ha ganado la Eurocopa y ha ganado de todo, pero una Champions o Mundial. ¿Qué te hubiera gustado más ganar? Bueno, creo que Mundial. Para mí, a nivel de selecciones, creo que es el título más importante del mundo. Creo que al final estás tú elegido entre unos 23 para representar a un país y sí que es verdad que los dos torneos son muy importantes, pero unos a nivel de clubes y otros a nivel mundial. Y en Europa y el otro es el mundo. Entonces, al final, el ser campeón del mundo para mí sería el elegido. Manu Sainz, redactor de ASS.com, te pregunta. Hola, Álvaro. Encanto poder saludarte. Mi pregunta para ti es muy directa. ¿Crees que la Liga Española sigue siendo la mejor Liga del mundo o Inglaterra, la Premier, nos ha superado? Tú tienes experiencia en las dos. ¿Qué piensas? Muchas gracias. Un saludo. Bueno, en diferentes cosas creo que en organización creo que está mejor la Premier. En el trato al aficionado creo que también está mejor la Premier. Hay muchos, aquí teníamos antes a los dos mejores jugadores del mundo, ahora solo tenemos a uno. Pero es cierto que la Liga a lo mejor es la más vistosa, la que más gente puede seguir, pero la Premier para mí estaría ahí al mismo nivel o en muchas cosas le supera a la Liga Española. A propósito de esto que estabas comentando, ¿cómo has vivido todo el tema de Messi? Tú que ya estabas aquí en España. Bueno, al final todo es una incertidumbre todos los veranos, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver a Messi ahí. Vemos a otros jugadores que le pasa eso y no tiene tanto bombo, pero al final al ser un mejor jugador del mundo tiene que salir de todos los lados, tiene que estar 24 horas hablando los periodistas, que yo os entiendo pero al final es el tema que está en ese momento y bueno, el final del jugador es el que tiene que estar a gusto y pienso yo y si él no lo está no te va a rendir al máximo. Es cierto que el Messi es el mejor y al final ha decidido quedarse y seguramente siga siendo el mejor del mundo y aportándole muchas cosas al Barça, pero bueno, al final cuando tú tienes un conflicto con tu presidente y encima se hace tan público puede ser que luego a mitad de temporada o cuando las cosas a lo mejor vayan mal ahí vengan los problemas gordos. Yo tengo varias curiosidades que me gustaría preguntarte. La primera es ¿cómo es jugar, entrenar y vivir en Arabia Saudí? Bueno, es diferente, todo muy diferente. Vivir se vive muy bien, es una ciudad muy segura, es una ciudad que lo tienes todo para poder hacer, parques de atracciones, playas casi todo el año por el buen tiempo que hace. Jugar, al final el fútbol es fútbol en todos lados, el nivel puede ser mejor o peor, pero bueno, al final es fútbol. la mentalidad que tienen ellos no se sienten profesionales del fútbol, ellos se sienten a ti al extranjero, te llaman profesional, yo me quedaba al principio un poco sorprendido porque tú también eres compañero mío, eres profesional, pero ellos no, muchos tenían trabajo por la mañana, trabajaban en, pues uno era policía, el otro en el aeropuerto, entonces eso es lo que un jugador que haya estado en la liga española lo ve a lo mejor incomprensible, que tengas dos trabajos, pero ellos se lo toman más el fútbol como un hobby que como su profesión. ¿Qué opinión te merece Peter Lee? Bueno, hablar ahora a lo mejor también sería un poco ventajista, es cierto que las cosas no están saliendo como el aficionado del Valencia quería, yo llegué allí de la mano de él y de Amadeo, pero bueno, él ya estaba casi casi para entrar y fue un poco todo o está siendo todo un poco locura, porque al final es un club muy grande, es un club que creo que no están respetando esos parámetros del aficionado, de la gente del club y creo que no se están haciendo las cosas como se debe, porque hay una pelea interna durante todo durante todo este tiempo con directores deportivos, entrenadores, al final un club necesita estabilidad y el Valencia ahora mismo no la tiene, ¿por qué? No te lo puedo decir, pero al final los que están ahí son los que tienen que ponerse todos a hablar encima de una mesa y explicarlo todo y al final pues que todo vaya a rodar porque al final un equipo como el Valencia no puede estar en esta situación. ¿Y de Monchi? Bueno, Monchi es un referente para cualquier director deportivo creo, creo que donde ha estado lo ha hecho bien, en Roma a lo mejor no tanto por el no sé si por la liga que era, etcétera, pero al final su casa es Sevilla y donde está haciendo un verdadero una verdadera locura de temporadas es ahí, con jugadores que a lo mejor no se conocían en muchos lugares y al final tienen un rendimiento increíble y ese es el trabajo de un gran director deportivo. Me gustaría que me dijeras si es verdad que has estado a punto no una sino alguna vez más de ir al Atlético de Madrid. Bueno, sinceramente una vez estuve a punto no te voy a engañar estuve a punto y bueno al final por el tema no fue culpa mía fue culpa de los presidentes que no se pusieron de acuerdo y no y no pudo ser pero es cierto que en un verano estuve muy muy a punto. Oye, tu trayectoria es coetánea con la de Messi y con la de Cristiano. Evidentemente están en el final de sus carreras aunque los dos evidentemente están compitiendo al más alto nivel todavía. ¿A quién o quiénes sucesores ves para cuando ellos se retiren? Bueno, yo en primer lugar creo que Bbappé va a ser un jugador que va a dar muchísimo Ansu Fadi todavía es muy joven para ponerlo ya debajo de Messi porque todo lo que ha conseguido Messi es muchísimo pero sí que tiene un buen camino por delante creo que es un jugador que tiene muchísimas cualidades y puede aportarle muchísimo más pero el tiempo también le irá dando la razón al que lo pone al que lo hace jugar y al que le hace crecer y madurar futbolísticamente. Y la última que quiero hacer ¿tiene Álvaro Negredo espíritu de entrenador o de director deportivo o vas a dejar el fútbol cuando cuelguen las botas? La verdad que año y medio atrás me ha entrado el mono entrenador todavía no lo quiero pensar porque quiero disfrutar de esto y luego pues ya tienes tiempo de poder hacerlo pero es cierto que estando en Dubái me entró mucho el mono de entrenador de ayudar de intentar pues dirigir muchas veces que no era mi rol pero sí que al estar allí y tener pues entre comillas más conocimiento de muchos aspectos del fútbol de táctica etcétera pues sí que me dio por ahí. Pues Álvaro te agradezco mucho que nos hayas atendido y desde AS te mandamos muchísima suerte para esta temporada y para el Cali. Muchísimas gracias. 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 Gracias.